Con alegría y entusiasmo, las familias miskiahualenses compartieron con los pequeños del hogar la ya tradicional celebración del Día de Reyes, actividad que fue organizada por el Sistema TIF Municipal que dirige la maestra María Soledad Espinosa Luzano, en coordinación con las diferentes áreas del ayuntamiento. De forma totalmente gratuita, las y los reyes del hogar disfrutaron de momentos de diversión con los diferentes juegos inflables, brincolín y toro mecánico que fueron instalados en las inmediaciones del jardín municipal, poco después de las 3 de la tarde y hasta concluir el festejo. Por gestiones del alcalde José Ramón Amir Bagalvez, fue instalada en la explanada de la Pérgola Municipal una mega rosca de reyes de aproximadamente 100 metros lineales que se ofreció a las familias presentes y la cual se pudo disfrutar acompañada de un rico chocolate caliente con apoyo del DIP municipal. Este evento fue amenizado por un show de payasos donde se contó también con la destacada participación del payasito miskiahualense Gatito Yandel. Además, los payasitos que amenizaron la noche regalaron algunos obsequios a los niños y niñas que participaron en las diferentes dinámicas que ahí se realizaron. A las niñas y a los niños muchas felicidades en este año. Una pequeña gran rosca para todos ustedes, ofreciéndolas de todo corazón a nombre del doctor, a nombre de todos los compañeros que me acompañan aquí, de los funcionarios y los directores del ayuntamiento. Agradecerles, desearles que este año sea mejor que los anteriores, desearles un próspero año nuevo y muchas bendiciones, sobre todo mucha salud. Este pequeño detalle es de corazón en estas fechas, hay que reflexionar todo lo que vivimos, todo lo que hicimos en el año anterior y ser mejores en todo lo que nos propongamos. Pongámoslo un ejemplo para los niños principalmente, nosotros los adultos o los papás que estamos aquí, el ser mejores, porque recuerden que nosotros somos los que les damos el ejemplo a ellos de cómo van a crecer y cómo van a educarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que tú te ganes este globo, vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Para eso yo voy a preguntarte, ¿eres inteligente? Bueno, así lo dejamos. Ahora te pregunto, ¿vas a la escuela? Sí. ¿Para qué? Si estamos en vacaciones, ¿tú ya? Déjate eso, eso no se calle, pues así. Ahora te pregunto, ¿a tu edad qué te gustan más, las niñas o los niños? Las niñas. A ver, no te vayas, ¿sí? Voy a pasar a una niña. Ya tenemos el nuevo estirado, lo agarramos del cuello, lo colocamos en la boca. Eso, muy bien. Baja las manos. Baja las manos. Muy bien. Boteando para el frente, no copes, hija, no copes. Van a inflar el globo, el niño o la niña que impula, si no haces trampa, no te tapa en la jugada. El que impula más grande es el globo, gana premio, ¿ok? Y yo le pregunto a los niños, ¿quién va a ganar? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¡Las niñas! Se ganan los niños, ¿qué crees? ¡Premio! ¡Premio para todos los niños! ¡Premio! Se ganan las niñas, ¿qué crees? ¡Sí! ¡Sí! Nada más para ella. ¡Premio para todos! ¡Premio para todos! Ya, acepto, no son mucho. A la cuenta de tres, contamos tres, tiene un fuerte y uno reenclado. ¡Inice! ¡No, no, 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 no! ¡Tres! ¡No, no, 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 no! ¿Cuál está más sin plato? ¡El rollo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.